A la verdad que yo me estoy cansando de Víctor Llobica metiendo sus narices en negocios que no le pertenece. Mira Víctor Llobica, ya es hora que tú me des mi respeto y mi puesto donde yo merezco dentro de esta empresa. Porque tú sabes muy bien, tú eres el presidente de WWC, pero mi papá es vicepresidente. Y esas acciones del señor Carlos Colón lo está manejando Eddie la Maravilla. Y ya es hora que se te mete la cabeza que yo soy un jefe también. Y no es tan solo eso, soy un director de operaciones. Ahora para Summer Madness usted ordenó tres luchas. Y en una de esas luchas me están mandando a mí a luchar contra Nick Nehmer, un luchador que yo traje con mis conexiones de Estados Unidos. Ahora me lo ha echado en contra. ¿Está bien? ¿Dos podemos jugar ese juego? Porque en Summer Madness yo también voy a ordenar tres luchas. Primero, el campeonato de la televisión que tiene Lightning se lo va a tener que defender contra Zion. Y el hermanito de Nick Nehmer, Ryan Nehmer, va a tener que luchar contra Brian Nehmer en una lucha de Griggo. Y también, por último, pero nunca, pero vale igual o si no más. El campeonato mundial en pareja se va a estar de por juego en Summer Madness. Donde Chicano... Chicano, no quiero empezar contigo. Cuando Chicano y Mike Nice se enfrentan a Tori y la leyenda, un individuo que viene de la República Dominicana y viene caliente deseando oro. Se va a estar haciendo fuerza con la revolución. Así que Chicano y Mike Nice, prepárese muchachos, porque se van a enfrentar a Tori y la leyenda de Santo Domingo y a la revolución. Y esos son órdenes, son ley, palabras con luz, alaba lo que vive. Nos vemos en Summer Madness. Víctor Jovica, si te veo, te parto la madre. Bienvenidos amigos de la Super Estrella de la Lucha Libre. Les saluda Abel Durant junto a mí. El rudo de los rudos, Axel Cruz. Bien contento, ya escuchamos a mi jefe, Eddy Alábalo Colón. Eddy tratando de contrarrestar a Víctor Jovica, ahora quiere hacer sus propias luchas. ¿Qué pasa a Eddy Colón? Bueno, lo que pasa es que Eddy Colón es vicepresidente y es el director de operaciones. ¿Pero es el poder? Pues claro que sí, ¿y para qué es el poder? Pero no puede abusar de él, Axel. No, no es abusar, es usar el poder. Ya escucharon ahí lo que dijo Eddy Alábalo Colón, todas las megaestrellas que vienen para acá, para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno, mucha información aquí en lo que está pasando, Axel. Tenemos un súper encuentro también. Vamos con el primer encuentro donde Will Callahan, el perro, se enfrenta a Jovan. Bueno, ¿qué forma de comenzar este programa? Ahí a volar pajarito y ahí quedado en la cuerda. Oye, se lo llevó con la banderita, quedó con la parte noble en la cuerda. Contigo, el único, el original, eliminado, pero nunca igualado, el rudo de los rudos, Axel Cruz, Michael Morales Torres. Axel, sigo molesto contigo, pero este programa no va a continuar hasta que me den los hombres por los aires empatadas voladoras. Hombres por los aires empatadas voladoras, lucha ras de la lona. Llama tu vecino, tu vecina, ya tú sabes quién. Bueno, los vecinos están pendientes de esto porque Will Callahan, el perro sucio, le acaba de rasgar los ojos a Jovan. Esta criatura extraña que dice ser perro, que no es un ser humano, que es incomprendido. Lo hemos visto por las calles de Ponce orinando las bocas de incendio. Una criatura bien rara aquí llevándose la ventaja sobre Jovan, excampeón de la televisión y excampeón mundial junior completo. Y oye, a ver, nos vamos el 8 de junio para Guayama. Vamos para el coliseo Roque Nido, así que prepárese, Guayama, porque vamos, bueno, es mucho tiempo. La cancha está preciosa, la están trabajando, remodelando y va el Consejo Mundial el próximo sábado. Claro que sí, a mi Guayama me trae malos recuerdos, pero ¿qué se va a hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está la presión, aprieta, aprieta, aprieta. Listo, enciada, se llamará Román Pagan, abogado y notario, caso de familia, civil, criminal, herencias y declaraciones juradas. Calle Pablo Casal, número 7, en Mayagüez y Maricao, 939-286-0005. Por poco nos salgo de Guayama. Axel, tú tienes una mala memoria en casi todos los coliseos y recientemente tuviste que pasar un susto con Chicano. Los fanáticos están llamándote molesto, esto está de mal en peor. El rudo de los rudos no es un personaje, esto es un hombre sumamente detestado por años, por décadas y cuando se da a odiar, el público no lo soporta. Y al público que le importa eso, sigue con la lucha. Vamos para la ciudad de Francesc. De Francesc, el pastor, el hombre que es su director de la cancha allí en el rock en Nido. Ahí lo tienen todos los altos. Vamos también para aniversario y los boletos están en ticatera. Mira eso, el carrusel, se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva. Ahí lo deja caer, está mareado este muchachito, cabezazo, que le aplica el perro, pero también está mareado. Pero este tipo está loco, mira, lo tiene y se va. De hecho, yo no sé de dónde el gran Armando sacó a este individuo, lo enseñaron lucha libre, se crea un perro, muerde a la gente. ¿Qué rayos? ¡Está mareado! Está mareado. Se acaba de caer del tope del cuadrilátero, pero ¿qué rayos le pasa a este tipo? Yo creo que está borracho ahora. A ver, dale un pote de comida, pejo. Ay, mi madre. Alpo, ¿qué le damos? Esa misma. Hay que darle algo, porque se fue él solito y una patada doble, preciosa. Oye, qué patada linda le han aplicado en el mentón y este hombre tiene una suerte para que le den en la cara y que le chiche de la oreja. Todas las generaciones tienen uno. Hay uno que decía en Domingo Robles, el paparazzi. Yo creo que Will Callahan está en esa categoría de ese luchador que el público no puede quitarle la vista y que siempre les va a dar una noche memorable. Y noche memorable será el sábado 8 de junio, Coliseo Roque Nido de Guayama, 8 de la noche. Grandes superestrellas en acción, intelecto 5 estrellas, se enfrenta cara a cara al héroe de la nación. Y oye, Abel, él prometió convertir Guayama en Guayama City. ¿Tú puedes creer cosas así? Ay, mi madre. Vamos a ver qué va a pasar en Guayama. Yo quiero estar el próximo fin de semana. Hay un semitope volador que se lleva acá en la lona y ahí está pidiendo clemencia. Oye, y me dicen que ahora mismo Saban está con buscar solo. Está solo. Va a seguir con lo mismo. La temperatura sube. Y hablando de subir la temperatura. Power bomb. Cortesía del perro sucio. Uno, dos y solamente llega dos. Temperatura sube. Sábado 22 de junio. Nos vamos para Trujillo Alto. Summer Madness, papá. Y ese ruidito fue porque marcó a Apayac. ¿A qué tú sabes que yo no sé? Ay, papá. Cállate la boca. A ver, Durán. Síguelo tú porque ya me dañano la cabeza. Nick Nemer regresa a Puerto Rico a arreglar cuentas con Eddie Colón. Así que los boletos están ahora en Rating Minimarket. Vaya Rating Minimarket. Ay, Rizai. Para los que les encanta estar de cerca, Michael y Axel, en el cuadrilátero. Ay, Rizai disponible. Así que mire usted. Vaya, Rizai. Llegué tempranito. Necesita. Mira cómo lo tiene. Busca ahí. Se quitó. Se lastimó la rodilla. El momento que tiene que aprovechar. Patada bonita. Una Psykit en el mentón. Y tan grande. Así también cayó. Busca de nuevo otra patada. Bicycle kick del Jovan, señor y señores. Uno, dos. Jovan se lleva la victoria. El luchador de segunda generación. El hostil. Le arranca la quijada. Y le saca cuatro pulgas a Will Callahan. Es la victoria en Moca. Oye, se lleva la victoria de buena manera, como la es Alavaro. Señoras y señores, pendientes de aquí sábado. Mucha información. El dialábalo Colón está molesto. No mencionas ese nombre, chico. Está molesto con el presidente. Y ten cuidado con el vicepresidente, que es el dialábalo Colón. Estoy azul como el cielo. Azul como el mar. Pero sobre todo, como Superman. Y me acabo de enterar que me enfrento a Blas Pen. Blas Pen, tú y yo no somos desconocidos. Hemos peleado en todos los riconos de Puerto Rico. Y la única debilidad de Superman es la cristonita. Y lo único que tú tienes es verle son los dientes. Y por eso es que el hombre con la fuerza de 10 te los va a tumbar. Y en Guayama, el pueblo de los brujos, yo te llevo seis pies bajo tierra. Y si a ti no te gusta, brega con esa. Porque esa es la actitud. Este próximo sábado, Coliseo de Guayama, Mike Nice. Uno de mis oponentes más fuertes en el corso mundial de lucha. Me has dado pelea, te he dado pelea. Y te continuaré dando pelea. Porque soy el dragón. Y soy el fuego que todo lo consume. Este sábado en Guayama. Ay, papá, ciudad de los brujos, niña. Me enfrento a ti, hermano. Tú y yo hemos batallado grandes eventos en eventos importantes. Me has vencido y yo te he vencido a ti. Quiero decir que esta hija no ha acabado todavía. Así que, niña, yo te veo en Guayama. Porque The Showman Maynay, el campeón mundial en pareja con los MVP. Va a estar allí presente y voy a ganar la victoria. Así que nos vemos en Guayama. ¡Ángeles! ¡Aleluya! W.W.C. presenta ¡Soberman! Cuando la temperatura sube y se afectan los sentidos. Sábado 22 de junio, a las 8 p.m. En el Coliseo de Trujillo Alto. Primeras luchas confirmadas. Por orden del presidente de W.W.C., Víctor Llobica. El más buscado, Nick Nemeth vs. Eddie Alávalo Colón. Por el campeonato de Puerto Rico. El héroe de la nación, Savant vs. The Precious One, Gilbert. Triple amenaza para escoger el primer retador al campeonato universal. El hombre con la fuerza de 10. Mr. Big vs. el dragón Neam vs. la máquina de destrucción, Blackpain. Mano a mano, Ryan Nemeth vs. Brian Idol. Por el campeonato de la televisión. El mudo que habla con los puños, Lightning vs. el revolucionario Scion RT1. Lucha ordenada por el director de operaciones, Eddie Colón. Por el campeonato mundial en parejas. Los MVP, Mike Nice y Chicano vs. Tony Leyenda y el revolucionario Julio Jiménez. Y mucho, pero mucho más. Boletos a la venta en Rating Minimarket en Dorado. Somos WWC, el otro mundo, el último de los territorios. WWC y las superestrellas de la lucha libre regresan el sábado 8 de junio al Coliseo Doctor Roquenito Estela de Guayama. En la lucha estelar, el héroe de la nación, Savant se enfrenta a Intelecto 5 estrellas. Mano a mano, el ilegal Chicano se enfrenta a The Precious One Gilbert. Choca de gigantes, el hombre con la fuerza de 10 Mr. Big se enfrenta a la máquina de destrucción Blackpain. The Chomay Magnais se enfrenta al dragón Ian. Los inmortales se enfrentan a la maldita revolución. El paladín macabro se enfrenta al diabólico. El hostil Jovan se enfrenta al señor Anthony con la jefa Stephanie en su esquina. Diego Luna se enfrenta al informante. Entrada general 20 dólares y niños hasta 10 años entran gratis. Se acepta a TH Vista y Mastercard. Somos WWC, el otro mundo. Desde los plátanos frescos cosechados en nuestras fincas, hasta los pescados y langostas de nuestras costas, cocinados por manos puertorriqueñas hasta llegar a tu mesa. Ladis, por más de 80 años sirviendo la receta original de nuestro mojo y sueño. En Puerto Rico, los mariscos se comen frente al mar. Ven y visítanos en nuestras localidades con vista al Océano Atlántico en San Juan y el original con vista al Mar Caribe en Salinas. Bueno, y continuando con la acción de las superestrellas de la lucha libre, Axel, un encuentro de ligas mayores. Bueno, la leyenda Lailin, el mudo cabra con los puños, se enfrenta a nada más y nada menos que a Julio Jiménez, parte de la maldita revolución. Ha sido, desde que se fue del mando técnico, ha estado en los caminos más negativos que yo he conocido. Ay, Abel Durán, vamos al encuentro, chicos. Usted va llorando siempre, oye. Bueno, y aquí está el campeón de la televisión, Lailin, nada más y nada menos que enfrentándose a Julio Jiménez, parte de la revolución. Y ahí está Pelayito Vázquez, el hombre más caliente en la lucha libre, que Gilbert lo está buscando. Pelayito, a la próxima que toques un luchador, está votado. Oye, Axel, mi abuelo me preguntó, ¿qué es lo que dice Lailin exactamente? Porque tú fuiste como un buen traductor para él, porque estoy insultando a Julio Jiménez. ¿Cómo se llama tu abuelo? Wilfrido. Don Wilfrido, es lo que dice sencillamente, es tuya. Bueno, yo entendí eso clarito, papá, Abel, yo lo sé tú. Ah, la verdad que Axel Cruz se la trae y ahí está diciéndole a Pelayo Vázquez una serie de improperios. Obviamente, Julio Jiménez, que está en el lado oscuro de ese bando. Mira cómo lo tiene con ese candado contra Lailin, la leyenda. Ahí lo tiene, aprieta, aprieta, aprieta. Señoras y señores, mira cómo lo está preparando, lo lleva a la cuerda. Ahí lo lanza, lo está esperando. Tackle que le aplica, pero no se mueve ninguno de los dos. Lailin está alto y está grande y también Julio Jiménez. Va a tener que fastidiarse porque Julio Jiménez es exjugador de fútbol americano y los tackles son lo suyo, papá. El 14 veces campeón mundial en pareja y excampeón de Puerto Rico. Acaba de volar con ese egipto, ese hermoso Arm Drive. Y la leyenda viviente saca ese historial apaciar que muchos recuerdan ese mágico debut cuando llegó con Thunder, dos máquinas, dos tanques. A ver, Axel, ustedes lo recuerdan perfectamente. Vivieron esa época. ¿Cómo fue el impacto de una criatura como Lailin por primera vez ante sus ojos? Bueno, yo fui en Guaynabo, precisamente, en el Coliseo Mario Quijote Morales. Su debut hace, no recuerdo, pero muchísimos años atrás tuve la oportunidad de estar ahí con un joven espigado, con el deseo inmenso de convertirse en un luchador profesional y mira la estrella que han pasado de 20 años ya. Eso es correcto, el tiempo pasa y no es en vano. Mira cómo está ahora uno de los consagrados aquí en el Consejo Mundial se lo lleva con ese lance de brazo. ¿Por qué hace el perallo brincando y dándole ánimo a la IDI? Pero mira esto y diciéndole lo que tiene que hacer y burlándose ahí de Julio Jiménez. Bueno, estábamos hablando de la corrupción y Tata se llevó ocho. Mientras tanto, Pelayo Vázquez sigue haciendo de las suyas en ese cuadrilátero a diestra y siniestra. Yo te lo tengo que dar, Pelayo. Y tú y yo no coincidimos, yo estoy molesto contigo. Lo que le hiciste a Rey González no tiene nombre. Yo no le hice nada, eso fue intelecto 5-3, a mí que yo. Axel, estuviste dos semanas consecutivas burlándote de una leyenda en su cara y por eso te cogieron por ahí, papá. Yo me estaba haciendo solamente. Una burla, se fue una burla en su totalidad. La IDI con el Andrax nuevamente y Pelayo Vázquez sigue celebrando lleno de energía. Y con esa misma energía, el sábado 8 de junio, nos vamos a ver en el Coliseo Roque Nido de Guayama. Los boletos a la venta el mismo sábado, desde las 2 de la tarde, la boletería. Sábado 22 de junio, Coliseo de Trujillo Alto, Summer Madness. Los boletos a la venta ahora mismo, en este preciso momento, en Rating Mini Market. Y el sábado 31 de agosto, aniversario 51, el más importante de todos los boletos a la venta. En tiquetera.com, nicknamed the most wanted man, el campeón global de New Japan Pro Wrestling y mega campeón de triple A. Regresa para Summer Madness el 22 de junio, en Trujillo Alto. Y el sábado 31 de agosto, en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Y oye, a ver, yo sé que tú vas para allá. Hoy de calle, como dicen ahí, un lazo vaquero poderoso de parte de Julio Jiménez. Laidín ha caído arrodillado y ahora ha caído tirado a la lona. Ha cedido Laidín. Mira cómo lo está mirando Julio Jiménez. Pelayito Vázquez pendiente. Una patada sólida en el chicho de la oreja. Y mira cómo se ríe. Y Michael, para que no digas que yo me estoy riendo de Rey, le acabo de traer un cuento para el dolor para que se lo lleve. Tú vas a seguir fastidiando con lo mismo. Tú, por culpa tuya, es que están diciendo que es la cara de Icey Hot, Axel. Ya es una falta de respeto lo que tú estás haciendo. Tú fuiste el que estabas comentando en los programas. Tú fuiste el que estabas comentando eso en las redes sociales. Y Yayo, aquí se me acaba de meter el diablo por dentro. Vamos a hablar del encuentro mejor. El camaleón Julio Jiménez, el hombre que se adapta a cualquier estilo. Lucha a Recia, estilo japonesa. Lucha al estilo mexicano. Lucha al estilo americano. Lucha al estilo puertorriqueño, británico. No importa. Julio Jiménez se adapta a lo que sea. Hombre que ha desarrollado mil personajes a lo largo de su carrera. Una de las piezas importantes detrás de la revolución. Agarra a Lainey con una contralona de poder en el centro del cuadrilátero. Y ahí muestra su musculatura haciendo que va a llevarse la victoria. Uno, dos, solamente dos. Vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con más de este super encuentro. Próximo sábado, 8 de junio. Julio, luego de muchos años de ausencia, regresamos a la ciudad bruja, Guayama. Inmortales, ¿saben qué? Que ustedes van a necesitar más que un brujo para derrotar a los número uno, a la maldita revolución. Ustedes ni volviendo a nacer, chamaquitos. Se paran o le llegan a los tobillos a los mejores campeones mundiales que ha tenido esta maldita empresa en 50 largos años. Así que nos vemos el 8 de junio en el Coliseo Roque Nido Estela de Guayama. Porque somos la maldita revolución. Próximo sábado, los inmortales nos presentamos en el Coliseo de Guayama. Así que todas esas áreas limítrofes, incluyendo Calle en nuestra casa, tienen la oportunidad de ver a los inmortales una vez más enfrentándonos a la revolución. Revolución, han hecho todo lo posible por destruirnos. Pero van a conocer por qué somos inmortales. Porque nos pueden tumbar 20 veces, pero nos vamos a levantar 100 veces más y les vamos a dar la batalla. Y esa es la verdad y es absoluta. W.W.C. presenta ¡Sobermatias! Cuando la temperatura sube y se afectan los sentidos. Sábado 22 de junio, a las 8 p.m. En el Coliseo de Trujillo Alto. Primeras luchas confirmadas. Por orden del presidente de W.W.C., Víctor Jovica. El más buscado, Nick Nemer vs. Eddie Alávalo Colón. Por el campeonato de Puerto Rico. El héroe de la nación Savant vs. The Precious One. Gilbert. Triple amenaza para escoger el primer retador al campeonato universal. El hombre con la fuerza de 10. Mr. B. vs. el dragón Niam vs. la máquina de destrucción. Blackpain. Mano a mano, Ryan Nemer vs. Brian Idol. Por el campeonato de la televisión. El mudo que habla con los puños, Lightning vs. el revolucionario Scion RT1. Lucha ordenada por el director de operaciones, Eddie Colón. Por el campeonato mundial en parejas. Los MVP, Mike Nice y Chicano vs. Tony Leyenda y el revolucionario Julio Jiménez. Y mucho, pero mucho más. Boletos a la venta en Rating Minimarket en Dorado. Somos WWC, el otro mundo, el último de los territorios. WWC y las superestrellas de la lucha libre regresan el sábado 8 de junio al Coliseo Doctor Roquenito Estela de Guayama. En la lucha estelar, el héroe de la nación Savant se enfrenta a intelecto 5 estrellas. Mano a mano, el ilegal Chicano se enfrenta a The Precious One Gilbert. Choca de gigantes, el hombre con la fuerza de 10 Mr. Big se enfrenta a la máquina de destrucción Blackpain. The Chomay Magnaise se enfrenta al dragón Ian. Los inmortales se enfrentan a la maldita revolución. El paladín macabro se enfrenta al diabólico. El hostil Jovan se enfrenta al señor Anthony con la jefa Stephanie en su esquina. Diego Luna se enfrenta al informante. Entrada general 20 dólares y niños hasta 10 años entran gratis. Se acepta a TH Vista y Mastercard. Somos WWC, el otro mundo. ¿En qué vamos a dar aniversario? ¿En qué vamos a contar acción? WWC se complace en presentar el más importante de todos. Aniversario 51, se para la fecha. Sábado 31 de agosto de 2024. En el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Este año dedicado a Shane, the Glamour Boy. Los boletos ya están a la venta en Tiquetera.com. Somos WWC, el otro mundo. Desde los plátanos frescos cosechados en nuestras fincas, hasta los pescados y langostas de nuestras costas. Cocinados por manos puertorriqueñas hasta llegar a tu mesa. La Diz, por más de 80 años sirviendo la receta original de nuestro mojo y sueño. En Puerto Rico, los marescos se comen frente al mar. Ven y visítanos en nuestras localidades con vista al Océano Atlántico en San Juan. Y el original con vista al Mar Caribe en Salinas. Bueno, y continuando con la acción de la Superstrader. ¡Wow! ¡Lazo vaquero que derriba a Lightning! Ahí está en mala condición el mudo que habla con los puños. Lo está preparando Julio Jiménez de nuevo. Lo mide. Otro lazo que le aplica Pelayito. Brinca ahora. Baila ahora Pelayo. Dale. Soprapote. Este tipo es un desgraciado. Tengo que reconocerlo. Pero no me digo nada de alegría a lo que le hizo de Precious One Gilbert. Eso de hincarlo, de humillarlo en frente de su familia. ¡Lazo vaquero del mudo que habla con los puños! Llegó el momento. Recordemos que el sábado 8 de junio nos vamos a ver en el Coliseo Roque Nido de Guayama. Dobby Dobby si regresa por primera vez en muchísimos años. Yo creo que la última vez fue como para el 2008, ¿verdad Pel? Más o menos. Más o menos, sí. Yo creo que sí. Más o menos para esa época. Ahí vamos a estar mediante el Coliseo como mencionamos hace rato. Está preparado. El aire acondicionado, ¿verdad? También. Está el aire acondicionado, la butaquita, lo han pintado, lo han puesto chévere. Así que yo creo que están jugando el baloncesto superior femenino por todo lo alto. ¡Catapulta! Nunca se descuiden porque pueda aparecer en este encuentro Huracanara, cortesía de Lightning. ¡Lanza! Lo parte por la mitad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡No! ¡No, señoras y señores! Te lo tengo que dar, Axel. El conteo fue lento que no puedo ni creerlo. Ahí se está yendo fuera del cuadrilátero Julio Jiménez. Prácticamente por poquito se lleva la victoria de Lightning, pero no fue así. Lo está agarrando por la camisa. ¡A la brava! Lo está preparando a ver. Mira cómo lo tiene. Ahí impacto en el abdomen que le aplica. Busca la cuerda. Se le va por encima ángilmente. Se incorpora ahí. Lo tiene Lightning con la gargantilla. Lo prepara. Lo levanta. Se lo lleva con ese Chuck Slank al fondo del abismo. Lo está cubriendo una. ¡No! Entra ahora su compañero Zion Artiguan. El World Huracanara WWC. Se lo dije. Esta gente trabaja juntos. Lo han hecho toda la vida. No por nada. Son 14 veces campeones mundiales en pareja. Ellos han estado siempre juntos. Para ellos en todo momento. Tremenda bofetada en la cara a la leyenda viviente. Yo creo que de esta sí habla, ¿sabe? El árbitro ha mandado a descalificar el encuentro. Y ahí está, obviamente, estos mercenarios. Pero mira, ahí llegó Mike Nice ahora en cabeza con cabeza. Cabeza con cabeza, señoras y señores. Viene ahora el otro referee que es Estefan. Y este encuentro ha comenzado ahora. Son de Diana donde el hombre que tiene el espíritu indio se enfrenta a nada más y nada menos que a Zion Artiguan. Estefan Alerts de Maya West, Puerto Rico. El plenero mayor es el árbitro para este encuentro. El jefe de los árbitros en el camerino de WWC. El showman Mike Nice de Sidra, Puerto Rico. Papá, a machetazo limpio con los espíritus indios. Con su gente de por medio. Este es el momento. Y se come el esquinero. No, papá. Zion se sale a tiempo. Mike Nice fue más inteligente. Y lo siembra contra el esquinero. Lo tiró ahí hacia el esquinero. Ahí trató de darle un taupe, pero falló. Ahí Mike Nice estaba midiéndolo, esperándolo, estudiándolo. Y ahí lo siembra. Mira cómo lo coge a la brava y se lo lleva. Y lo cubra una, una. Pero mira, tiene la bota en la cuerda. Por poco se lleva la victoria. Gracias a Dios que Estefan, este muchachito que es un santo, vio lo que pasaba. O sea que si Mike Nice hace un poco de trampa, es malo. Pero la revolución puede venir a jugar de dos. ¿Qué es esto, Axel? Así es, contéstale a Michael. Así es la vida, Michael. Aprenda a vivir, mi hijo. Ay, mi mamá. Vete, Michael. ¿Y qué es este mensaje? ¿Por qué Eddie Colón me está regañando? ¿Qué tú estás diciendo de mí ahora, Axel? Claro, siga hablando, siga hablando. Que te van a multar. Ay, mi madre. Dios los cría. Y el segundo está buscando algo, Michael. Porque, Axel, mira. ¿Tú estás viendo lo que estás haciendo, Axel? No, no, yo no vi. Axel, mira eso. No, no. Que Michael me estaba entreteniendo. Y ahora no ve nada. Casualmente se convierte en Stevie Wonder y en José Feliciano cuando los rudos son los que están haciendo las movidas. Mike Nice pone la bota en la cuerda y rapidito. Viene desde Cache 69 a chotearle el mundo entero. Mike Nice tenía la bota en la cuerda. Pero Zion hace de las suyas con ese objeto que claramente... ¡Mira otra vez! ¡Vamos! Oye, ¿qué clase de rechazo? Tiene rechazo. Si se está guardando, ¿qué rayos es eso? Un pedazo de llave. ¿Qué es lo que tiene, Axel? Se le salió el bolsillo. Se está acomodando el bolsillo, bendito. Mike Nice no puede ni respirar. Esto puede, que se chave. El árbitro está confuso. Está cuestionándole ahora, pero ahí le está... Oye, no se debe... No se debe... Mira, 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 mira. Está buscando a Axel. Mira eso. No, no, mira. Michael, mira lo que tiene. ¿De qué tú estás hablando, Axel? Si mira, lo tiene ahora mismo. Es un pedazo como de metal. ¿Qué rayos es eso? ¿Qué pasó, santo, con la cartelera? ¿De qué tú estás hablando? Nos vamos para Guayama el 8 de junio, pero qué rayos tú estás... Bueno, vamos a la pausa. Y luego de la pausa, regresamos. Chicano, yo sé que tú has ganado todos los campeonatos más importantes dentro de esta compañía. Pero yo también. De Precious One Gilbert, he ganado todos los campeonatos más importantes dentro de la WC. Y en el pasado, cuando tú y yo nos hemos enfrentado, hemos sacado candela de la buena. Cada vez que nos subimos a ese ring, damos un 200%. Pero yo siempre te voy a demostrar, Chicano, que soy mejor que tú. Y eso nunca va a cambiar. También sé que tienes una gran pegada porque no simplemente lo demostraste en el voceo, le has sentido. Pero, Chicano, tú también has sentido la gran pegada de The Precious One Gilbert. Una que no es fácil. También sé, Chicano, que tienes una espina en tu corazón, algo que tú no has podido superar nunca en tu vida personal. Y fue cuando le regalaste el carro a tu hija. Y te dejé demostrado que si te metes con The Precious One Gilbert, ibas a pagar un precio muy caro. Así que, Chicano, yo sé que tú tienes ese espina en tu corazón y no te lo has podido superar, pero ese es tu problema y no el mío. Así que, el sábado 8 de junio, vamos al pueblo de Guayama. Y tú y yo vamos a sacar candela nuevamente de la buena. Y yo sé que eres entrenando luchador, Chicano. Eso yo lo reconozco. Y tienes tu zona ilegal, la cual has mantenido todos estos años. Pero déjame recordarte una cosa, Chicano. Yo soy The Precious One Gilbert. Y te voy a seguir demostrando por qué soy un luchador. Uno que no es fácil. Así que, vamos a dejarnos de cuento el chino. Chicano, tú y yo nunca vamos a ser amigos. Y eso a mí no me quita el sueño. Lo que a mí me quita el sueño es que tú estés metiendo tus narices nuevamente en mis asuntos. Así que, yo te recomiendo grandemente que para el 8 en Guayama, le pidas, le exhortes a todas esas fanaticadas que te siguen, a todas esas chorras de llave, cafre, chorros de buenos para nada, que le lleguen el 8 en Guayama. Porque no simplemente te vas a enfrentar al campeón de Puerto Rico. Te vas a enfrentar al director de operaciones interino de la WWC. Y en esta compañía, se acabó el ñeñeñe. Y tú, Chicano, no eres esa excepción. Próximo sábado 8 de junio me estoy enfrentando a Gilbert. Gilbert, me costaste mi oportunidad por el título. Ahora es tiempo de pagar las consecuencias. ¿Quieres revivir el pasado? Pues vamos a hacerlo en grande. Esas grandes batallas entre tú y yo. Amárrate bien los pantalones, porque una victoria sobre ti me pone cerca de tu título. Y ¿sabes qué? No caería mal en este otro hombro mío. Así que, nos vemos el próximo 8 de junio en Guayama. WWC presenta... ¡Soberman! Cuando la temperatura sube y se afectan los sentidos. Sábado 22 de junio, a las 8 p.m. En el Coliseo de Trujillo Alto. Primeras luchas confirmadas. Por orden del presidente de WWC, Víctor Llobica. El más buscado, Nick Nemeth vs. Eddie Alávalo Colón. Por el campeonato de Puerto Rico. El héroe de la nación, Savant vs. The Precious One. Gilbert, triple amenaza para escoger el primer retador al campeonato universal. El hombre con la fuerza de 10. Mr. Big vs. el dragón Niam vs. la máquina de destrucción. Blackpain, mano a mano. Ryan Nemeth vs. Brian Idol. Por el campeonato de la televisión. El mudo que habla con los puños. Lightning vs. el revolucionario Scion RT1. Lucha ordenada por el director de operaciones, Eddie Colón. Por el campeonato mundial en parejas. Los MVP, Mike Nice y Chicano. vs. Tony Leyenda y el revolucionario Julio Jiménez. Y mucho, pero mucho más. Boletos a la venta en Rating, Mini Market, en Dorado. Somos WWC. El otro mundo, el último. De los territorios. WWC y las superestrellas de la lucha libre regresan el sábado 8 de junio al Coliseo Dr. Roquenido Estela de Guayama. En la lucha estelar, el héroe de la nación, Saban, se enfrenta a Intelecto 5 estrellas. Mano a mano, el ilegal Chicano se enfrenta a The Precious One Gilbert. Choca de gigantes. El hombre con la fuerza de 10 Mr. Big se enfrenta a la máquina de destrucción Blackpain. The Showmane Magnet se enfrenta al dragón Ian. Los inmortales se enfrentan a la maldita revolución. El paladín macabro se enfrenta al diabólico. El hostil Jovan se enfrenta al señor Anthony con la jefa Stephanie en su esquina. Diego Luna se enfrenta al informante. Entrada general, 20 dólares. Y niños hasta 10 años entran gratis. Se acepta. ATH Vista y Mastercard. Somos WWC, el otro mundo. Farmacia Yarián en la calle Salvador Brown, número 44 en Cabo Rojo, donde consigues la pastillita que te quita el dolor, incluyendo vacunación contra el COVID-19 y otras enfermedades. Farmacia Yarián, comprometidos con la salud del pueblo de Cabo Rojo. Farmacia Yarián. Bienvenidos a lo que está pasando en WWC. Y lo que ocurrió en Bayamón sigue trayendo cola. Sí, estoy hablándoles todavía de eso que tengo aquí en el corazón y que todo Puerto Rico también está sentido. El Juan Adino, el ex superhéroe puertorriqueño, intelecto 5 estrellas, ahora con una misión de retirar a todas las leyendas de la lucha libre y abrir paso a esta nueva generación. Estaba en busca de algo y ese algo se lo ofreció The Precious One Gilbert. Vimos lo que ocurrió en Bayamón con Eddie Colón y con Intelecto 5 Estrellas, como múltiples fanáticos levantaron esas pasiones ellos dos y todos fuimos testigos de lo que ocurrió. Intelecto 5 Estrellas le dice y le reclama a The Precious One Gilbert, ¿dónde estabas tú cuando se nos lanzó la multitud encima? Y The Precious One tiene la solución. No, no, está todo perfecto, Eddie. De hecho, te dejo que llego el campeón. ¡Campeón! ¿Todo bien? Las cosas no están bien, Gilbert. ¿Qué pasó? Yo quiero que me escuches bien. Tú viste lo que pasó en la Pepín Cestero de Bayamón, cuando toda esa gente se nos tiró encima a mí y a mi jefe, a tu jefe, al director de operaciones, Eddie Colón. Tú sabes qué, Gilbert. Si tú quieres que yo siga luchando en esta compañía, yo necesito seguridad. Si tú no puedes lograr eso, yo me llevo al campeonato universal y lo defiendo en el mundo entero. Tú sabes que para mí no existe el límite y mucho menos en este momento. No, tranquilo. Tú quieres seguridad. Ese es el problema. Eso es lo que necesito. Eso está resuelto de una. ¿Cómo lo vas a hacer? Seguridad. Venga pa' acá. Venga pa' acá. Echa, echa pa' acá, echa pa' ahí. Esta va a ser su seguridad de ahora en adelante. So, olvídate de esos problemas. Que esos problemas están resueltos con la seguridad. Muchachos, esa es su prioridad de ahora en adelante. ¿Estamos? Es momento de empezar la obra. Y hasta que no la logremos, no nos vamos a detener. Vamos. Continuamos aquí en lo que está pasando. Señoras y señores, The Most Wanted Man, el mega campeón de AAA, campeón global de New Japan Pro Wrestling, superestrella de TNA, Nick Nemeth, anteriormente, conocido como Dolph Ziggler, regresa a Puerto Rico. Ziggler regresa ¿para cuándo? 22 de junio, Summer Madness, porque la temperatura sube y afecta los sentidos. ¿Dónde? Coliseo de Trujillo Alto, 8 de la noche, boletos a la venta ahora mismo en Rating Mini Market. Si usted no tiene los suyos, arranque pa' Dorado, pásela bonito. Tómese una foto con el GOAT, si lo ven por ahí, esperemos que esté por allí. Pero nos dicen que ya no está tanto por el negocio. De todas maneras, pueden pasar, adquieran su boleto Rating Mini Market, porque Nick Nemeth regresa a Puerto Rico y tiene una sola encomienda. Se la dio el CEO de WWC, el legendario Víctor Jovica. Y eso es, saque de una vez y por todas y le ponga respeto a la basura de Eddie Colón. Sí, Eddie, todavía no es de mi simpatía. Lo que hiciste a Puerto Rico entero no se nos olvida. Los fanáticos se te lanzaron encima. Y para mí eso fue poco con lo que había vuelto ocurrido. Así que Nick Nemeth llega el sábado 22 de junio a ponerle respeto a Eddie Colón. Santos, vamos a ver eso. Eddie Colón, yo te voy a decir una cosa. No te metes donde no tienes que meter. Está haciendo cambios, comprando luchadores. Nick Nemeth versus Eddie Colón. Esto va junio 22, Coliseo de Trujillo Alto. Víctor Jovica. Yo espero que sea una broma el correo electrónico que me llevo hoy. Que dice que en Summer Manners yo me tengo que enfrentar a Nick Nemeth. Jovica. El que trajo a Nick Nemeth de Puerto Rico fui yo, con mis conexiones que tengo. Y ahora tú quieres hacer mis conexiones en mi contra. Pero aquí hay pantalones que tú tienes, Víctor Jovica. Créeme que yo voy a hablar con mi abogado. Porque esa lucha yo creo que no se va a dar. El que trajo a Nick Nemeth de Puerto Rico fue yo, con mis conexiones en mi contra. Es exactamente who I'm talking to, and you all want to see it go down. 227, Summer Madness, VFM. See, the wanted man will be there. vFMactive Refugee. Date 9 a from time. 317, Summer Madness, VFM DD. brigadero 1 a explosión. y estamos en los momentos finales del encuentro dos güeyes machos no caben en el nuevo orden The Precious One Niebuhr contra el campeón el héroe de la nación Saban Rolito hermoso cortesía de The Precious One uno, dos y casi casi se lleva la victoria oye uno, dos, tres, tres, tres el héroe de la nación derrota al director de operaciones interino de W y hoy dicen toma Gilbert chúpate eso es lo que te monda en la otra y el héroe de la nación convierte Moca en Moca City y hará lo mismo el sábado 8 de junio en el Coricio Roque Nido de Guayama Guayama se convierte en Guayama City con la llegada del héroe de la nación quien se pierde en la afición porque el campeón es del pueblo y para el pueblo Este mensaje 5 estrellas va dirigido para el balastre para el méndigo si para el méndigo de Saban creo que todo el mundo lo puede ver mendigando pidiendo apoyo pidiendo respaldo idolatrándose alimentando su ego personal llamándose a sí mismo héroe tu héroe Saban tú como héroe eres más falso que un billete de tres todo el mundo lo sabe yo también lo sé que después de aniversario 49 si después que yo te arrebaté el campeonato universal y te derroté y quedaste humillado a pesar de tu bocota a ti como que se te zafó un tornillo nunca funcionaste igual nunca volviste a ser el mismo y aquí puedes observar tu mayor afán el campeonato universal descansando placenteramente sobre mi hombro eso a ti te mata de envidia te quema por dentro y yo espero Saban que tú no seas de memoria corta y que nunca olvides todo el daño que me hiciste y ahora ¿qué te parece este nuevo intelecto? el que te vas a enfrentar el sábado 8 de junio en el Coliseo de Guayama Saban ¿sabes qué? el 8 de junio en el Coliseo de Guayama yo intelecto 5 estrellas me voy a encargar de que tú Saban pagues las últimas consecuencias y esto fue un mensaje 5 estrellas primero que todo llegó el campeón y qué bueno que tengo a toda mi audiencia aquí presente a través de Guapa y Guapa América para yo darle la noticia que ya la tienen que haber escuchado de que las superestrellas de la lucha libre se van a presentar el próximo sábado en Guayama lo que sin duda Guayama se va a convertir en Guayama City cuando llegue el héroe de la nación y eso es algo de lo cual intelecto 5 estrellas sabe muy poco tú ves Book Intelecto está un poco mordido él se cree que la gente no le daba su lugar como campeón pues déjame decirte algo intelecto es verdad nadie cree en ti y tú sabes por qué porque te voy a hacer una comparación y es una comparación básica es básica por mi hazaña y por mi valentía es que vienen las comparaciones con Carlos Colón ¿por qué? porque yo le pateo el trasero a los gringos como decía Carlos Colón sin embargo Intelecto 5 estrellas no decide perder el campeonato universal mira que pude el coger pero tranquilo y por mis logros todos los campeonatos unos reinados demasiado largos con campeón Grand Slam esos son los logros en la lucha libre que a mí me cualifican como capitán y por eso es que yo tengo que ser el capitán del ejército de la justicia porque tú hiciste un pésimo trabajo y por eso estás fuera de ese puesto en estos momentos ahora ¿quién es a la seguridad? bien jugado bien jugado la luz de mis ojos claro vamos a usarla en contra de Saban atrévete yo te voy a decir algo Intelecto cuando tú y yo nos veamos las caras en Guayama tú tienes que estar listo para recibir todo el peso de parte del héroe de la nación pero adicional yo te la tengo bien apuntada y ese campeonato universal a mí no se me olvida así que si tengo una oportunidad de romperte la espalda lo voy a hacer y lo voy a hacer con la cama el cloche porque eso es lo que hace el héroe si no estás con el nuevo héroe estás wwc presenta cuando la temperatura sube y se afectan los sentidos sábado 22 de junio a las 8 pm en el coliseo de trujillo alto primeras luchas confirmadas por orden del presidente de wwc victor jovica el más buscado nick neme versus eddy alávalo colom por el campeonato de puerto rico el héroe de la nación savant versus the precious one gilbert triple amenaza para escoger el primer retador al campeonato universal el hombre con la fuerza de 10 mister b versus el dragón neam versus la máquina de destrucción black paint mano a mano ryan nemet versus brian idol por el campeonato de la televisión el mudo que habla con los puños lightning versus el revolucionario zion rt1 lucha ordenada por el director de operaciones eddy colom por el campeonato mundial en parejas los mvp mike nice y chicano versus tony leyenda y el revolucionario julio jiménez y mucho pero mucho más boletos a la venta el rating minimarket en dorado somos wwc el otro mundo el último de los territorios wwc y las superestrellas de la lucha libre regresan el sábado 8 de junio al coliseo doctor roguenido estela de guayama y la lucha estelar el héroe de la nación sabán se enfrenta a intelecto 5 estrellas mano a mano el ilegal chicano se enfrenta a de precios one gilbert choca de gigantes el hombre con la fuerza de 10 mister big se enfrenta a la máquina de destrucción black paint the showman magnate se enfrenta al dragón lean los inmortales se enfrentan a la maldita revolución el paradigma cabro se enfrenta al diabólico el hostil joven se enfrenta al señor anthony con la jefa stefan en su esquina diego luna se enfrenta al informante entrada general 20 dólares y niños hasta 10 años entran gratis se acepta ath vista y mastercar somos wc el otro mundo bueno qué clase de programas hemos tenido y lo mejor que va a pasar es que vamos para la ciudad bruja guayama el próximo sábado y se acerca summer madness oye la verdad que el verano está caliente está caliente y yo creo que trujillo alto va a herder en junio cuando summer madness aterrice en trujillo alto y mañana domingo la invitación para que a la una de la tarde no se pierdan super estrellas de la lucha libre por guapa américa y guapa televisión a ver durán bueno entonces pues vamos desde ahora pa guayama exacto y como sigues ahí